Hola, bienvenidos a Uncomo. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer una pulsera de este tipo. Es para mujer y nos quedará genial con cualquier cosa. Vamos a verlo. Para realizar esta pulsera el material que necesitamos es el siguiente. Dos metros de hilo. En este caso yo utilizo un hilo de algodón de dos milímetros para que pueda pasar por en medio de las piezas que vamos a utilizar. Estas piezas utilizaremos unas entre 25 y 30. Pueden ser de la forma que queramos, tan solo lo importante es que pueda pasar el hilo por en medio. Un cierre de las siguientes características. Que sus oberturas sean lo bastante anchas como para que quepan seis hilos de los que vamos a utilizar. Pegamento y tijeras. Para empezar, cogeremos el hilo y tomando la medida de la muñeca a la persona, a quien sea o a nosotros mismos, cortaremos las seis tiras. Colocamos el cierre y calculamos la medida del hilo. Aproximadamente, no hace falta que nos quedemos cortos. Mejor que cortemos de más que de menos. Una vez tengamos la medida, cortamos las seis tiras iguales. Una vez tengamos las seis tiras, las ponemos todas a la misma altura. Tres, cuatro, cinco y seis. Comprobamos que más o menos tienen la misma longitud. Las igualamos y el primer paso ya es ponerlas en un extremo de cierre. Cogemos el pegamento. Echamos un poquito en la parte de la abertura. Y con cuidado, meteremos las seis tiras. Sobre todo, que estén de forma recta. Que no se nos monten. Si no, no podremos realizar la pulsera bien. Ponemos las tiras, como he dicho. Y esperamos a que seque. Cuando los hilos ya hayan secado dentro del cierre, colocaremos las tiras todas bien rectas. Y empezaremos a poner las bolas. Se trata de hacer líneas. Líneas de dos y de tres. Como veréis, tenemos aquí las seis tiras del hilo. Y empezaremos metiendo una bola con la segunda y la tercera. Colocamos hacia arriba. Hasta arriba que podamos. Y con la tercera, hay con la cuarta y la quinta. Que son estas dos. Introducimos la pieza por los dos hilos. Subimos hacia arriba. Esto sería la primera fila. La fila de dos. Y ahora hacemos la fila de tres. La fila de tres es... Con el primer y segundo hilo. Introducimos. Y subimos. Con la segunda. La segunda bolas con la tercera y la cuarta. Y por último, la quinta y la sexta. Cuando hayamos hecho esto, veremos las líneas de las que hablo. Las de aquí arriba sería la primera línea. Y esta sería la segunda línea. De dos y de tres. Y la pulsera es así. Hacemos esto todo el rato. Con las bolas que sean necesarias. Hasta la medida que deseemos. De nuevo hacemos la fila de dos. Con el segundo y tercer hilo. Hasta arriba. Y con el cuarto y el quinto. Hay que fijarse bien en los hilos. Porque si no, nos podemos liar fácilmente. Pero una vez lo hayamos hecho, un par de veces es muy simple. Se trata de una dinámica. Y como ya he dicho, así continuamente hasta la medida deseada. Cuando hayamos completado la pulsera, hasta la medida que necesitamos, con todas las bolas, tendremos que cortar lo sobrante. Calculamos unos dos centímetros. También para que las bolas no se salgan. Y cortamos. Con cuidado. Que no perdamos el entramado que ya tenemos hecho en la pulsera. Esto quedaría así. Y por último, hay que cerrar la pulsera. Cogemos las tiras. El otro lado del cierre. Y echamos pegamento. Así. Ya tenemos bastante. Y con cuidado, mirando que sea en la posición correcta, colocamos de nuevo las seis tiras dentro del cierre. De manera recta. Y una vez todas metidas, esperamos a que seque. Una vez haya secado, podremos cerrarla y nuestra bolsera estará acabada. en la población. ¡Gracias! Gracias por ver el video